Creo que esos dos muchachos romperán algunos récords. Mike Tyson sugiere una alternativa a Gervonta y Davis contra Ryan García. Mike Tyson preferiría que Ryan García enfrenta Devin Haney en lugar de Gervonta y Davis. Se ha especulado que García podría pelear contra Davis a continuación. Luego de su impresionante victoria por detención sobre Javier Fortuna en julio, Kingrey llamó Tank en su entrevista posterior a la pelea. Mike Tyson preferiría que Ryan García enfrenta Devin Haney en lugar de Gervonta y Davis. Se ha especulado que García podría pelear contra Davis a continuación. Luego de su impresionante victoria por detención sobre Javier Fortuna en julio, Kingrey llamó Tank en su entrevista posterior a la pelea. Me gusta Ryan García contra Haney. Creo que sería una pelea increíble, y creo que esos dos muchachos romperán algunos récords. Porque García tiene una tarifa de fanáticos, muchos seguidores y solo por eso. Es por eso que la pelea será ser más grande debido a su base de fans, ¿verdad? Estadísticamente, García es uno de los boxeadores más populares del mundo. Kingrey tiene más de un millón de suscriptores de YouTube, y más de 9 millones de seguidores en Instagram. García es aún más popular en las redes sociales que las estrellas de pay-per-view como Anson y Josiah y Canelo Álvarez. Devin Haney está abierto a pelear contra Ryan García. Haney está programado para pelear contra Cambosos Jr. nuevamente el 16 de octubre en el Rodley Berarin en Melbourne. Sin embargo, el sueño declaró recientemente que le gustaría compartir ring con García. En una entrevista con The Sound, dijo esto sobre una posible pelea entre el dúo. Por supuesto, quiero pelear contra los mejores boxeadores del mundo. Haney actualmente está haciendo campaña en 135 libras. Sin embargo, el estadounidense es grande para el peso, y es probable que suba 140 libras en un futuro cercano. Es plausible que si vence a Cambosos, busque otras oportunidades en el superligero. Las últimas dos peleas de García han sido en 140 y en 5 pies y 10 pulgadas. Es poco probable que Kingrey baje de peso. Haney y García son ampliamente considerados dos de los mejores jóvenes talentos del boxeo. Queda por ver si se puede llegar a un acuerdo para averiguar quién es el boxeador superior.